Y nos vamos hasta la cañada de los once pueblos, pero con el maestro Armando Granados, que suene bonito. Hasta Isabel Michoacán, seguimos siendo sorprendentemente grandes, y que baile su llego a mi fondo Paco Navarro, hasta Isabel Michoacán. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí sale el maquillaje, no va más que pegada Increíble pero cierto, la maquinita de Moreno transó Lo va haciendo pedazos, no hay uno más Maquina, maquinita, se va a juntar la primera clave Y Santiago, Dios que espere que vea ¡Dios me la aplaude! ¡La vida, la vida! ¡Los mérmanos! ¡Rei de los tlacuachos! ¡Grabemela a mi público, grabela! ¡En un tajón pasito! ¡Se va a ver con todo! ¡Se va a ver con todo, porca! ¡Aquí viene ese rei de los tlacuachos! ¡Alevar no repare! ¡No va a lucir por nosotros! ¡Sorto su gente! ¡Au dos mérmanos! ¡Alevar no repare! ¡Alevar no repare! ¡Increíble, grande, poderoso! ¡Con tu mente! ¡Que espere que no le aplaude a Santiago Jardín! ¡Hijo del agua! ¡Con el aplauso de ustedes! ¡En el rodeón de Xcoco! ¡Con Gallito de Morelia! ¡Ese toro de nombre Chico Lasca! ¡Pero aquí viene un mitocano a sacar la frente! ¡Fuera gente, fuera gente! ¡A Gallito de Morelia dice! ¡Que es el mejor quinto! ¡Fuerta! ¡Aquí viene Chico, 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 Chico! ¡Lasca! ¡Sí, hijo! ¡Acá entra! ¡Alanzando! ¡No le hace que jumbie las velas! ¡Listo peladito! ¡Listo peladito! ¡Puerta! ¡Aquí está! ¡Sinando aquello! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, señor! ¡Increíble! ¡Poderoso! ¡El Aventurero! ¡El Aventurero Morelia! ¡Égíble! ¡Hijo del agua! ¡Qué jugada increíble! ¡Con el aplauso de ustedes, público! ¡El Aventurero! ¡El Aventurero! ¡Corre! ¡Corre, Gallo! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Qué rico! ¡En la punta de la asta! ¡Hay recuerdos como lo conozca! ¡Registrado por el 1390 que es la esgarta! ¡Es el Santa Claus! ¡Es un toraso! ¡Ven lo más que estampa tiene! ¡Ven, obsérvalo! ¡Es precioso, hermoso! ¡Viene, viene el toro! ¡Viene el toro! ¡Venga, mi güera! ¡Égala, mi güera! ¡Égala, mi güera! ¡Hilo, papalote! ¡Hilo! ¡Hilo, papalote! ¡Hilo, papalote! ¡Hilo, papalote! ¡Hilo, papalote! ¡Santa, Santa, 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 Santa Claus! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Señora! ¡Si ustedes ven, amigos! ¡A mi copita el Chávez! ¡A mi copita el Rosa! ¡Saludoso, señores! ¡Saludazo! ¡Listo! ¡Sorriboy! ¡Esperate, jinetes! ¡Esperate, jinetes! ¡Esperate! ¡Ahora sí, mi jinete! ¡De allí así es puerto! ¡Aquí está el Sorriboy! ¡Levantando a salida! ¡Y le cambia la vuelta! ¡El jinete se está dando con todo! ¡Le está haciendo enorme! ¡Le está haciendo colante! ¡Sorri, sorri! ¡Voy! ¡Aquí está el ángel! ¡El ángel de siglo! ¡El montoro que se empieza a gachar! ¡Se levanta! ¡El jinete con la mano derecha la esquina! ¡En el fratel! ¡La otra bala! ¡Está haciendo una búscula con el ángel! ¡Pariante! ¡El jeniceladaro! ¡El pelazo! ¡Sorriboy! ¡Los bárbaros! ¡Cállos! ¡El rachetón pedí un Juan Carlos! ¡Si hubo un cambio! ¡Si no viven! ¡Venga, pelazo! ¡Venga! ¡Venga! ¡La señal de cara puesta! ¡Eh! ¡Casi se ha estado en los lobos de toro! ¡Venga! 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 ¡Despertas! 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 ¡Se talla fuerte! ¡Diablito! ¡Diablito rojo! ¡Vaya! ¡Repelos impresionantes! ¡El diablo! ¡Diablito! ¡Diablito! ¡Diablito rojo! 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 que señores y es mortal en sensación de Michoacán el gallo la llama la pena venga el aplauso señor chalo Michoacán domingo 21 de octubre llega los estructuras del mismo campo con la empresa MV por allá los boletos están con 15 años este debería andar López Santiago no puede ser rayito sigue a la vallantazo son los bárbaros cuarta viene la jugueta impresionante rayito rayo rayo de la tenencia vellantazo son los bárbaros un bárbaros arranso la visión increíble increíble el rayo de la tenencia Morelos el aplauso santo agrupadero hijo de la madonna hijo el aburrú mandal de Morelli el aplauso parano emocionante aburrú aburrú para la visión ển aburrú me al Concept vi los amigos a en b jes m permito aburrú o l l empleo descubrí